¡Aplausos! ¡Raba Dios! ¡Un estré que me enterará! Este rayito de macri y de huesa que estaba rodando ¡Aplausos! ¡No hiciste el gran favor! ¡Con nadie ha dado un paso por mí! y hombre enamorado, enterrada, muñeños de carabón. Y si tú solo te estarás, no eres casualidad. Morir por aquí no sería un ambicioso niña, no lo eres nada más. A mi corazón, morir por aquí, seré el amor que sufrirá. Te esperaré, dime a mí quién soy. En el oscuro, soportar, diseñó mi sueño. En fin, te puedo cambiar y me extraña, en el oscuro, te esperaré. Dime a mí quién soy. Dime a mí quién soy. Y puedo comprender que nunca comenzarás de hoy aquella noche enferma, el verano de mar. Y si tú solo te estarás, no eres casualidad. No hay por ti que seré el amor en tu eternidad. No te desagas a mi corazón. Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará Esta luz nunca se apagará